Por el intento de sustracción de una camioneta 4x4 de la empresa que está trabajando acá en el acceso al sector 5 separación del puente más específicamente Nostradamus a lugares de manera inmediata también de manera paralela a Gendarmería Nacional estamos acá en el lugar la camioneta no logró no lograron digamos el objetivo se hizo un análisis del terreno y bueno, aparentemente los malvivientes no tenían la experiencia necesaria para manejar ese tipo de vehículos porque de otra forma habría pasado ya al vecino país así que gracias a Dios no contamos con ninguna persona digamos en estado de gravidez Se dice que hubo tiroteos oficiales, ¿esto es así? Estamos contratando eso, de que tenían armas estamos seguros que sí porque los testigos manifiestan y la víctima manifiesta que estaban con armas de fuego pero hasta el momento desconocemos y estamos tratando de establecer si hubo disparos Bien, o sea, no lograron digamos el objetivo de la sustracción de esta camioneta ¿De qué camioneta estaríamos hablando? Una camioneta Toyota Hilux 4x4 4x4, bien se, bueno, acercaron al lugar entonces inmediatamente vemos a la policía, a la Gendarmería a la Policía Federal, todas las fuerzas de seguridad de nuestra localidad Sí, estamos acá trabajando así que cualquier novedad les informe Bueno, o sea, digamos, hasta ahora digamos todo tranquilo no hay ningún herido, no pasó a mayores Gracias a Dios, seguimos trabajando Muchísimas gracias oficial Bien, ahí teníamos, ¿no? La palabra del oficial del destacamento Alto Verde brindándonos información acerca de este atentado que acaba de ocurrir hace instantes Aquí en...